...y sostén el valor de A para el cual arregla... ...y todo que hace lo que mañana... ...y todo que hace lo que va del anticristo... ...Dios... ...ha muerto, fin del tema... ...hay un libro que se llama Los superhéroes y la filosofía, que lo podéis leer, lo podéis saltar en el examen... ...yo tengo un libro, de la historia de la filosofía... ...bueno, me lo dejo a mi tío... ...y lo podéis dejar tío temblando... ...pero no hablará de la teoría del superhombre... ...no... ...no, pero algo viene... ...¿viene algo del multiverso? ...es un libro, o sea... ...de filósofos y gente así... ...que escribe sobre superhéroes... ...y uno escribe de... ...de la relación que tiene con Descartes... ...el superhombre, algo de eso... ...no mucho, pero algo así... ...que es el bien, que es el mal... ...en términos relativos... ...calcula el punto de corte... ...para el valor de... ...vamos a ver... ...para que se corten, ¿qué tiene que pasar? ...¿tú sabes lo que es un punto paramétrico? ...bueno... ...de punto... ...hustia... ...eso me ha caído hoy... ...vamos a ver... ...esta teoría... ...no, justo lo pongo delante... ...que yo le he hecho... ...cuatro teorías más nuevos maravillosos... ...que va a agregar al libro de matemáticas... ...esta... ...el resto directo es... ...uno, uno... ...¿sí o no? ...y pasa por el punto... ...cena, ceno... ...¿sí o no? ...sí... ...entonces... ...una forma de expresarla es... ...o sea que... ...nos reunimos todos... ...y decidimos... ...que no se van a acercar los datos... ...está bien... ...es totalmente lógico... ...es parte técnico... ...y en matemáticas... ...está bien... ...está bien... ...a más... ...mira, esta recta... ...pasa por aquí... ...por el teorema que me acabo de inventar... ...¿vale? ...ahí... ...está bien, ¿no? ...ase... ...ahí... ...ahora... ...este punto tiene que cumplir... ...la ecuación S... ...este es un punto de... ...donde se corte, este tiene que cumplir esta... ...así que... ...2T-1 partido de 3... ...igual a... T más 3 partido menos 2 igual a a más t menos 2 partido c. ¿Ok? De aquí, de c a la t, me tiene que dar menos 2 por este. Adiós. De aquí, de c a la t, t igual a menos 1. Y esto tiene que valer 0, para que de 0 partido 0, no puede ser 0 partido 0. Entonces, a más t menos 2 tiene que ser 0. Y como t es menos 1, a tiene que ser 0. ¿Vale? ¿Y el punto de corte cuál es? Pues cuando t vale menos 1, ya vale 3. Sería menos 1, menos 1, 2. ¿Vale? Es el punto de corte. Es difícil de hacer, si no te han explicado, a mí no me explicaron lo del punto paramétrico y me montaba unos follos en el... ¿Y ecuaciones de las rectas? No, no, no.